Diver Trivia. Adivina la bandera falsa. Tendrás pocos segundos para responder, así que apresúrate. No olvides compartir tu resultado, regalarnos un me gusta y suscribirte para más trivias. ¿Listos? Comencemos con una fácil. ¿Cuál crees que sea la bandera falsa? La bandera falsa era esta. Fácil, ¿verdad? Siguiente reto. Esta era la bandera falsa. Las otras dos corresponden a Australia y Bélgica. Quédate hasta el final y responde la pregunta bonus. La bandera es... Opción B. Adivina la bandera falsa. Izquierda. Reto número 5. La bandera falsa era esta. Las otras dos corresponden a Escocia y Sudáfrica. ¡Veamos cuántas aves de geografía! ¡Correcto! La bandera del centro. ¡Presta mucha atención y responde! La bandera de la derecha. ¿Cuál crees que sea la bandera falsa? Opción C. ¡Bien hecho! Diver Trivia. Diver Trivia. Esta es la bandera falsa. Las otras dos corresponden a Islas Feroe y Liberia. La bandera falsa. Reto número 10. La bandera del centro. ¿Acertaste? Te reto a responder correctamente al menos 15 respuestas. ¿Podrás hacerlo? La bandera del centro. ¡Vamos! ¡Sé que tú puedes! ¡Opción A! ¡Bien hecho! Esta Trivia me está divirtiendo mucho. ¿Y a ti? ¡Opción B! ¡Mmm! ¡Sé que he visto esta bandera antes! ¿Pero las otras? La bandera del centro. Las otras dos corresponden a Filipinas y Rumania. Reto número 15. ¡Opción C! ¡Bien hecho! Sigue así. ¡Vas muy bien! La bandera de la izquierda. ¡Bien hecho! Adivina la bandera falsa. La bandera falsa es... ¡Opción C! ¡Acertaste! ¡Siguiente reto! ¡Correcto! ¡Opción A! ¡Qué tan bueno eres reconociendo banderas! ¡Opción B! ¡Acertaste! ¡Reto número 20! ¡Aumentemos la dificultad! ¡Nivel medio! ¡Derecha! ¡Acertaste! Recuerda compartir tu resultado y regalarnos un me gusta. ¡Bien hecho! Esta es la bandera falsa. Las otras dos corresponden a Suecia y Nicaragua. ¡Divertrivia! ¡Aumentemos la bandera falsa! ¡Izquierda! ¡Acertaste! ¿Sabes cuál de estas tres banderas es falsa? ¡Opción A! ¡Bien hecho! ¡Reto número 25! ¡La bandera falsa es... ¡Opción C! ¡Qué tan bien vienes! ¡Correcto! Las otras banderas corresponden a Pakistán y República Checa. ¡Presta mucha atención y responde! ¡Opción C! ¡Bien hecho! ¡Quédate hasta el final y responde la pregunta a Bonus! ¡Opción B! ¡Siguiente reto! ¡Izquierda! ¡Acertaste! ¡Reto número 30! ¡Correcto! ¡Opción A! ¿Difícil? ¡Puedes pausar el video! ¡La bandera de la derecha! ¡Creo saber la respuesta! ¿Y tú? ¡Opción A! ¡Acertaste! ¿Cuál de estas tres banderas crees que sea falsa? ¡Esta es la bandera falsa! ¡Las otras son Costa de Marfil y Surinam! ¡Divertrivia! ¡La bandera es... ¡Opción C! ¡Bien hecho! ¡Reto número 35! ¡Correcto! ¡Opción A! ¡Vamos! ¡Sé que tú puedes! ¡Derecha! ¡Bien hecho! ¡Suscríbete para formar parte de esta gran familia! ¡La bandera falsa es... ¡La bandera de la izquierda! ¡Pongamos a prueba tus conocimientos sobre geografía! ¡Opción A! ¡Bien hecho! ¡Opción B! ¿Cuál eliges? ¡Opción A, B o C! ¡Opción B! ¡Acertaste! ¡Reto número 40! ¡Izquierda! ¡Acertaste! ¡Siguientes banderas! ¡Correcto! ¡La bandera del centro! ¡Divertrivia! ¡La bandera es... ¡Opción C! ¡Aumentemos la dificultad! ¡Nivel difícil! ¡Esta es la bandera falsa! ¡Las otras son Argelia y Burundi! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Opción B! ¡Reto número 45! ¡La bandera del centro! ¿Cuál de estas banderas crees que sea falsa? ¡Correcto! ¡La bandera del centro! ¡Vaya que eres bueno! ¡Sigue así! ¡La bandera falsa es... ¡Opción C! ¡Nos estamos acercando a la pregunta bonus! ¿Podrás responderla correctamente? ¡Opción C! ¡Opción C! ¡Acertaste! ¡Adivina la bandera falsa! ¡La bandera es... ¡La bandera de la izquierda! ¡Reto número 50! ¡La bandera del centro! ¡Bien hecho! ¡Pregunta bonus! ¿Cuál de estas banderas es falsa? ¡Deja tu respuesta en los comentarios! ¡Un saludo especial para nuestros suscriptores que acertaron la pregunta bonus del video anterior! ¡Bien hecho! ¡Te recomiendo estos dos videos para seguir disfrutando! Si te gustó el video, no te olvides de regalarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que subimos un nuevo video. ¡Nos vemos en la próxima DiverTrivia!